Americana, compadre, allá va el saludo, mi gente de bonita del Chapul Ángelé, para Angélica y Pati Pérez, allá en los llenos americana, en el estado de Florida, sí señor Frontera de Texas, tú serás testiga, de lo que anduve penando Por esa morena dueña de mi vida, que me dejó suspirando A esa morenita de lindos ojitos, al norte se la llevaron Como es muy bonita, en sus ojos chiquitos, por el puente la pasaron Me fui hasta Laredo, queriendo pasar, para ver si la encontraba Pero me dijeron, yo sin preguntar, que con otros se paseaba Ella me curaba con buen juramento, que nunca me olvidaría Yo todo ignoraba, y en aquel momento, mentiras que me querías Ahora las cantinas siempre me han de ver, queriendo ganar esta pena Traigo el alma herida por esa mujer, que me olvidó en la frontera Ándale pues vamos a contar